¡Sóla alegría! ¡Sóla alegría! ¡Y me mueve! ¡Quiero volver a ir! Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esa paciencia que nos tiene y nuevamente estamos para seguir entregando la música, eso sí, en vivo con Comayes, con todo cariño, muchas gracias a los organizadores, en especial al señor Rosabrián Remance gracias a sus gestiones estamos acá para entregar la mejor música, eso sí vuelvo y repito, estamos con Comayes en vivo desde Octavolo y Magura para toda la gente linda de aquí de Santa Fe de Bogotá, Colombia un cariño grande para todos ustedes, la gente linda de la provincia de Magura mis hermanos, acá estamos con todo cariño sí señor, ¿dónde están los campeones? ¡Queremos ver a los campeones! ¿Están tomando o no están tomando? muy bien, muy bien, chévere, chévere eso está bonito, eso está bonito, chévere positivamente estamos alegres en esa noche de campeones sí señor, ¿dónde está? vamos a ver también para vicecampeón ¿dónde está vicecampeón Real Madrid? ¿qué pasó? ¡ay! no están alegres, ¿no? de poquito a poco lo vamos a completar hasta que lo pase, ¿no? sí señor ¿dónde están los campeones? ¿dónde estáis? ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! para Deportivo Tivo Castel caballeros ¿cómo lo están pasando? ok, bien, bien ok, bonito, ¿no? bonito están tomando cervecita bien, riquísimo la cervecita ángila, la cervecita póker lo vamos a marcar de bonita en esa noche, ¿no? si estamos festejando, no se olviden el triunfo del ser de los campeones, vicecampeón el ser fuerte en cuarto lugar como nos, también queremos agradecer a nuestro contratista al señor Fabián Remache si alguna palabrita tenemos, por favor dirígase gracias, bueno entonces vamos a ver la bulla de donde es Santa Fe de Bogotá no se escucha, no se escucha más o menos, más o menos falta un poquito más de ruido, de póker de... bueno como me decía si ustedes quieren que Magia se esté hasta las 4 de la mañana una bulla a ver Fabiacito Fabiacito hagamos una cosa a ver vamos a ver cuáles están más alegras, ¿no? las mujeres o los hombres eso sí a ver, vamos a ver mujeres un chillido y los hombres un servido a ver mujeres a ver los hombres los que mandan en la casa van a pegarse un servido y un fuerte los hombres eso va esos son los que mandan en la casa cuando la mujer no está eso sí así es, como Fabián eso sí al lugar mandamos aunque matemos mal pero siempre estamos mandando bueno entonces un aplauso para el Grupo Mayas que comienza abriendo y toda la gente de Santa Fe de Bogotá quieren seguir bailando con los mayas quieren o no quieren un chillido eso eso y viene la musiquita con cariño y bien grande desde el caballero esto sigue en defensa de patraca suene y dice así no vayas, con cariño que son para Don Juan que es el gran bebé y va a matar el sol y que es el gran nuevo que es el gran más que es el gran y que bueno hallar todo con los mayas ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En arriba, en arriba de las mamitas Los que salvan alegres Vamos a lanzar las mamitas en arriba Ya todos se ven Arriba, salpan arriba Salpan arriba, salpan arriba Salpan arriba, salpan arriba Con las escuelitas Con las escuelitas Así como se ven las criatitas El cantito de la pancedía negra Acá ponernos ¡Qué bonito! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Sí! ¡Eso que es riquísimo! ¡Y el rato va bien! ¡Muy rato! ¡Muy rato!